...nosotros y bueno, me despido de ustedes con un tanto. Adelante. ¿Para qué nombrarlos si ya están conocidos? Quiero desplazar el corazón para tomar un nuevo amor que paseamos en su sufrir. Y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otra cosa. Si su amor fue sufrir porque causa siempre vía esta colorente ocupación. Quiero desplazar el corazón para después poder desplazar por los fracasos del amor. Nos da alquilar de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca con mi cuerpo su respira, señor, angustia y sentirme abandonado y pensar que voy a su lado pronto a pronto y hablar a mi amor. Hermano, yo no quiero relajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no vuelvo a ti. de mi triste solera que caer la rosa puerta de mi joven llora cuando dormí llora cuando dormí un tango gris tan pesado que duele igual hay un amor sentimental llora mi alma en el pantoche llora mi alma en el pantoche llora mi triste en esta noche noche negra y sigue prensa si la copa trae el consuelo a que estoy conmigo de verlo para hogar desde una vez quiero enborrachar el corazón para olvidar tu amor cuando se amó y sufrir nos da alquilar de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca con mi cuerpo su respira si no a mi mutilidad de sentirme abandonado y pensar que tras un lado pronto a pronto le hablará de amor hermano yo no quiero relajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste solera de caer la grosa puerta de mi juventud gracias muchas gracias